Ecología urbana, una perspectiva personal. Soy Enrique Richard, doctor en ecología y docente investigador de grado y posgrado en la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manaví, Ecuador. Y mi línea de investigación está orientada a la ecología urbana y biodiversidad en ciudades de altura. La ecología urbana es una ciencia nueva, pero con mucho futuro teniendo en cuenta el actual contexto en el cual la población humana, actualmente de 7.3 billones, avanza inexorablemente al punto de no retorno y donde se calcula que hacia el 2030 estará concentrada en un 80% en centros urbanos. El urbanita aislado y autoenclaustrado en grandes ciudades ha perdido la percepción de su dependencia obligada con los ecosistemas naturales. Ecosistemas de los cuales depende para respirar, para comer y que le proveen, entre otras cosas, los medicamentos para las enfermedades de hoy y para las que aparecerán en el futuro también. Esta pérdida de percepción sobre los nexos del ser humano con la madre naturaleza hace que actualmente el discurso de sustentabilidad se convierta en una mera utopía, una situación que llevará inexorablemente al ser humano a su extinción. Sin embargo, este problema puede tener una solución. Necesitamos invitar a la biodiversidad a las ciudades, promoviendo y estimulando la antropofilia en las especies que actualmente tratan de integrarse al ecosistema urbano en una convivencia armónica con el ser humano, pero, sobre todo, cambiando la educación actual por una que desarrolle en nuestros niños la biofilia y la cultura de la contemplación. Porque nadie ama lo que no conoce, y lo que no se ama no se conserva. Conocer para amar, amar para conservar. Esta es la tarea y el desafío de la ecología urbana. No basta con promulgar leyes ambientales. Se necesita formar urbanitas con la convicción de la necesidad de conservar los ecosistemas y usarlos sosteniblemente. No sólo entonces se trata de estudiar la dinámica de las ciudades como ecosistemas, sino promover estrategias de integración de las ciudades con los sistemas naturales, tratando de hacer de la ciudad un ecosistema más natural y biodiverso, pero en un contexto de mentalidad diferente, donde el urbanita, educado en valores biofílicos, éticos y de tolerancia, comprenda su rol en el mundo y su dependencia con él. Donde la biodiversidad integrada a las nuevas ciudades se convierta en protagonista de un aula de aprendizaje para este nuevo esquema educativo. Queridos colegas, amigos, estudiantes de Brasil, querido doctor Fabio Angioleto, desde Calceta, Ecuador, los saluda Enrique Richard. Muchas gracias.